hola mis amigos como están todos ustedes espero que estén muy bien y que dios los bendiga bien venidos a su canal mis gafonis y canarios pero en esta ocasión no vamos a hablar de gafonis ni de canarios sino de este hermoso cachorro veanlo ustedes es muy tierno no? si es muy tierno es una lindura es una preciosura que llegó a la casa de mi familia y quería compartir con ustedes para que ustedes también lo conozcan vean qué lindo que tierna mirada tiene bueno hablando siempre un poco de mascotas mis amigos quiero recordarles que se suscriban a este su canal y también por favor no se olviden de suscribirse a mis otros canales si no este cachorrito se va a poner muy triste amigos hablemos un poco de las mascotas bueno quiero contarles a todos ustedes que este cachorrito tiene bastante espacio aquí en esta casa tiene un poco de sueño es muy travieso que esa cara linda no les engañe es bien travieso parecía que fue un inocencio pero es muy travieso bueno mis amigos una mascota necesita mucho cuidado si o no? si necesita espacio necesita dedicación y también necesita que ustedes lo vayan enseñando lo que son los espacios que él tiene que respetar y en qué espacio es el espacio de su baño es el espacio de su baño tiene hambre ven hay que alimentarlo bien como debe ser también y mis amigos como siempre les digo las mascotas no son un juguete es una responsabilidad si tu pequeñito amiguito es una gran responsabilidad hay que saber cuidar las mascotas hay que estar pendiente de sus vacunas hay que estar pendiente de sus cuidados mis amigos tengamos mucho cuidado con las mascotas no son juguetitos algunos piensan que como son pequeños son tiernos son lindos y es cierto son muy lindos pero después los descuidan a los pobrecitos y los tienen abandonados y eso mis amigos es lo que quiero hablar con ustedes hay que tener mucho cuidado ¿saben? el corazón de las mascotas se resiente cuando alguien los abandona ellos también tienen sentimientos y se ponen muy triste cuando se sienten abandonados imagínate a ti si es que alguien te abandona o alguien tu sufres la pérdida de alguien es lo mismo que pasa con nuestros pequeños amiguitos ahora mis amigos es lindo tener mascotas pero como les dije también uno tiene que estar pendiente de la limpieza de sus popos de su alimentación de su cuidado de su desgaste de energía y de cada uno de los aspectos que hay que tener en el cuidado de las mascotas amigos así que espero que ustedes cuiden mucho a sus mascotas ¿ya mis amiguitos? si cuidenlas cuéntenme que mascotas tienen yo les diré que este lindo cachorrito todavía no tiene nombre así que en un próximo video les diré como se llama si ya le pusieron o no le pusieron un nombre y espero que ustedes también disfruten de este lindo video amigos que Dios los bendiga cuídense mucho espero que les guste este pequeño video quise hacer un paréntesis y mostrarle un video algo diferente miren parece que se quiere dormir ya les dije que no lo sorprenda su cara de inocencio es muy travieso es bien pero bien travieso este lindo cachorrito aunque ustedes no lo quieran aunque ustedes no lo quieran que digan si se ha ganado el corazón de todos en esta casa si es un amiguito si dice bueno amiguitos nos vamos a despedir no se olviden de suscribirte a este canal hagan sus comentarios y pronto tendremos más noticias de este lindo cachorrito y también de nuestras hermosas aves bueno amiguitos cuídense mucho Dios los bendiga cuídense a sus mascotas cuídense a ustedes y no se olviden siempre de suscribirse a este canal y que todo le vaya bien con la bendición de Dios hasta luego mis amigos